Quiero que la mami mueva mi culo en la discoteca Mientras los manes quebrándose la nuneca En este party no están pushy ni los becas Andamos fire sobre ruido y la cerveza Dance up baby, a la yo criminal body Alguna nota más pesada que una foto Con masadas que pasan furios Andamos a juego, no nos paran ni la polis Hoy se amanece, marihuana pa' prender Vamos a enloquecer con to' lo que vamos a hacer El DJ súbelo, el bajo reviéntalo Y toda la baby en la disco meneándolo La mano se arriba pa' que se forme un escándalo Quiero ver a toda la gente raspándolo Dance up baby, a la yo criminal body A la yo criminal body, a la yo criminal body Dance up baby, a la yo criminal body A la yo criminal body Quiero que la mami mueva mi culo en la discoteca Mientras los manes quebrándose la nuneca En este party no están pushy ni los becas Andamos fire sobre ruido y la cerveza Quiero que lo muevan muy criminal Y ese cuerpo empiecen a menear Eso les trae a decir afro man Una vez empecemos no va a parar Esto es de la tierra de Dios Donde se baila, danza y rapazón Mi gente empezó el repetón Hoy nos pusimos en modo avión Estamos en otra cosa Ta-ta-ta-tani baby, eso lo dijo el bossa Entro a la disco, la gala me provoca Esas nalgas rebotan y rebotan Ey, ya dale, rebótalo Todos los manes prendiendo un vlog Este party se prendió Demencia se formó Quiero que la mami mueva mi culo en la discoteca Mientras los manes quebrándose la nuneca En este party no están pussy ni los becas Andamos fire sobre ruido y la cerveza Desde la base de control Y yo soy Hades, baby Dímelo, Kike Siempre ando con Jonay El Afro Man ER Néstor Dímelo, Concha DJ Chino Dímelo, Concha